Ni te imaginas Cuantas ganas de ti siento Aunque lejos Pero por ti estoy sufriendo Quise olvidarte Pero arrancarte ya no puedo Lo que dejaste Se ha quedado muy adentro No he querido entender Que tu te fuiste Y que lo nuestro se lo ha quemado el viento Y hoy estoy aquí pensando en ti Cuando te extraño Sin saber que se van a no llorar Por lo que ha pasado Si por lo menos mirar a tus ojos Y te ocurriera Me olvidaría de que por ti Estoy muriendo Quise olvidarte Quise olvidarte ya no puedo Lo que dejaste Se ha quedado muy adentro No lo he querido entender Que tu te fuiste Y que lo nuestro se lo ha llevado el viento Y hoy estoy aquí pensando en ti Y hoy estoy aquí pensando en ti Cuando te extraño Sin saber que hacer Para no llorar Por lo que ha pasado Si por lo menos mirar a tus ojos Yo pudiera Me olvidaría de que por ti Estoy muriendo Si por lo menos mirar a tus ojos Yo pudiera Me olvidaría de que por ti Estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo Gracias por ver el video.